En el mundo de Halo, la palabra speedrun a menudo se malinterpreta, asumiéndose como un camino fácil para terminar el juego. Pero esta visión está lejos de la realidad. Detrás de cada speedrun exitoso, hay horas de práctica, un profundo conocimiento del juego y una destreza inigualable. Hoy, nos adentraremos en los trucos más difíciles de cada juego de Halo. Estos desafíos que distan mucho de ser simples atajos y que representan la cúspide de la habilidad y la paciencia. Aprender y perfeccionar los trucos que a continuación veremos no es tarea sencilla, ya que requieren no solo comprensión sino también una ejecución impecable. Algunos podrían pensar que el factor suerte juega un papel primordial en estos desafíos, pero es la habilidad lo que realmente los define. Un truco difícil no se mide por la aleatoriedad de su éxito, sino por la complejidad y la precisión requerida para poder dominarlo. En este viaje, exploraremos esos trucos que más allá de ser complejos, se han convertido en verdaderas pruebas de habilidad incluso para los jugadores más experimentados de Halo, desde maniobras casi imposibles, hasta técnicas que requieren saber a fondo el funcionamiento del juego. Estos son los trucos de speedrun más difíciles de cada juego de Halo. Halo Reach, Armor Lock Lounge. En el nivel anochecer, el truco más fácil y conocido, es el clásico Forklift Clip, en el cual se utiliza la animación al salir del montacargas para atravesar la puerta que bloquea el paso hacia el final del nivel, pero el Armor Lock Lounge evita por completo el uso de este vehículo. En enero de 2017, Halo Dude y yo realizamos en cooperativo la primera versión del Armor Lock Lounge, en la cual un jugador se colocaba encima de otro y utilizaba el bloqueo de armadura para salir volando directamente a la carretilla. Años después, el truco evolucionaría hasta utilizar a Jun para poder obtener mucha más velocidad para no solo llegar a la carretilla, sino atravesar la barrera elástica que se encuentra sobre la puerta. Este truco es considerado el más difícil de Halo Reach porque el factor suerte involucrado en él es mínimo, lo que se necesita es un timing y precisión excepcionales para golpear a Jun en el momento exacto, y después activar el bloqueo de armadura en un punto específico en la cabeza de Jun. Halo Combary Ball, Bull El Bull o Banshee Out of Level es el truco más difícil de aprender de todos los Speedruns de Halo. Lo primero que se debe de hacer es colocar un Banshee en el pasillo del primer generador, dirigirse al lugar donde se encuentra el generador y destruirlo. Después, salir del pasillo y colocar un Banshee en la puerta principal. La primera Banshee se usa para salirse del mapa. Una vez afuera del mapa, se debe simular que nos dirigimos nuevamente al cuarto del generador para que el juego piense que estamos en dicho cuarto. De esta forma, el juego va a descargar y desaparecer el resto del nivel que no sea esa zona. Después, desde afuera del mapa, evitando que el juegue detecte que hemos dejado el cuarto del generador, vamos a entrar a la segunda Banshee, lo cual se va a utilizar para volar por afuera del mapa y activar distintos puntos de control y con esto simular que el jugador está pasando de manera normal por el mapa. Este truco es algo complicado de explicar y tengo un mejor tutorial en el canal. En pocas palabras, este truco es posible gracias a que las texturas de aniversario siempre se encuentran visibles y sirven de guía durante todo el truco. De lo contrario, el jugador estaría volando en el vacío sin puntos de referencia. Lo complicado de esto es que el jugador debe de pasar por más de 50 puntos de control invisibles exactamente en el orden correcto, en un tiempo específico y de memoria. Todo esto sin tener algún tipo de retroalimentación de que se está haciendo de manera correcta. Halo 2 Uprising Skip Los que han visto speedruns de Halo 2 reconocerán el High Carriage Skip, el cual consiste en realizar un truco llamado butterfly con un float para poder terminar el nivel de gran caridad hasta en menos de un minuto. El truco se explica fácilmente. Un jugador se coloca debajo de un float y comienza a golpear y cambiar de arma. Esto hace que el magnetismo del golpe acerque al jugador al float y reinicie su fall timer. A su vez, el cambio de arma anula por completo el daño del golpe hacia el float, haciendo que constantemente el jugador se acerque a él. Si a esta combinación de golpear y cambiar de arma se le agrega el botón de saltar, entonces mágicamente el jugador comienza a subir, y de esta forma controlar cuando hay que subir y cuando bajar. Halo Uprising Skip utiliza este mismo principio, pero con un brood. Lo complicado de este truco recae en que el brood se encuentra en constante movimiento, haciendo que navegar en el aire sea mucho más complicado. A esto debemos sumarle que el ritmo al que suprimen los botones debe ser constante. Eso, y que no hay forma de guiarse por el mapa, ya que constantemente la mira se encuentra viendo hacia arriba, y no hay muchas referencias por donde ubicarse dentro del mapa. Aún así, se debe maniobrar entre árboles y montañas para llegar al punto donde se encuentra el final del nivel. Como dije, originalmente este truco pertenecía únicamente al nivel de gran caridad, y era considerado el más difícil del juego, hasta que un loquito decidió complicar aún más las cosas e intentarlo con un brood en el nivel de alzamiento. Halo 3. El DC Clip en Sklusa. Algo que tal vez algunos conozcan sean los DC Launches, truco en donde se utiliza una cubierta desplegable para salir volando por el mapa. A lo largo de Halo 3 vemos múltiples instancias de DC Launches en distintos niveles. La manera en cómo funciona esto es haciendo que la colección del jugador se traslape con la de la cubierta desplegable, para así ser lanzado a una gran velocidad. Pero en la colección del jefe maestro, la velocidad que se puede llegar a alcanzar es mucho mayor a la de la versión original de Halo 3, haciendo que los DC Clips sean posibles. En sí, un DC Clip es exactamente lo mismo, salir disparado a una velocidad tan grande que literalmente puedes atravesar la pared inmediata sin que el juego detecte que debe de eliminarte. Existen DC Clips en la misión del Covenant y también en Nido del Cuervo, pero donde está el DC Clip más difícil de todos es en la misión exclusa, ya que en este nivel se debe obtener suficiente velocidad para atravesar dos paredes con una sola cubierta desplegable, pero sin ir tan rápido como para estrellarse y morir en una tercera pared. Lo complicado no recae tanto en atravesar las dos paredes, sino en sobrevivir. Esto y que el lugar donde se debe de hacer el DC Clip es tan preciso que se deben de activar las coordenadas del juego para no fallar. Halo 3 ODST, Coastal High Skip. El Skip, la autopista de la costa, es la definición de perfección. Lo primero que se hace es tomar el primer Warhawk que nos dan y llevarlo a la primera compuerta. Al Warhawk que se encuentra en la puerta, hay que quitarlo para que no estorbe. Después se recoge una Rocket, el jugador se posiciona en un punto específico y se procede a lanzar en el siguiente orden una granada de plasma, dos granadas de fragmentación y una granada de plasma, de tal manera que caigan detrás del primer Warhawk. Después combinar la explosión con un disparo de Rocket para así sacar volando al Warhawk afuera del mapa. Por si esto no fuera suficiente, se deben recolectar dos granadas de plasma más y llevar al segundo Warhawk a otra parte en específico para ahora lanzar una granada de fragmentación y dos de plasma. Con esto se saca al segundo Warhawk del mapa, solo que en esta ocasión, el jugador saldrá con él. Este Warhawk se usa para romper una barrera invisible y el primero que sacamos como ya se encuentra afuera del mapa se puede conducir normalmente, y este se usa para manejar por algunos puntos de control para que el juego piense que se está manejando por dentro del nivel. Lo complicado del truco recae en la precisión de las granadas, ya que la explosión de cada grupo de granadas para sacar los vehículos debe ser coordinada y sin errores. Halo 4 Down Super Skip El Down Skip es un truco que se utiliza para salir del mapa en el primer encuentro con los enemigos en el primer nivel de Halo 4. Esto se hace con un salto con dos granadas. Después se vuelve un poco más sencillo haciéndolo en un segundo lugar en el mismo cuarto y con una sola granada, pero el Down Super Skip involucra salirse desde el inicio del nivel haciendo un salto preciso para poder salirse del mapa. Una vez afuera, se debe ir a través de los pasillos a puntos específicos en distintas zonas para que el juego siga creyendo que estamos jugando de manera normal. La explicación de este truco es bastante corta, pero lo complicado recae en ese único brinco que debemos hacer, ya que puede hacerse un Spring Jump con un Powerhouse Method o un salto normal con un Powerhouse Method. El Powerhouse Method es un truco que se originó en Halo Reach en el mapa de Central Eléctrica o en inglés Powerhouse, en el cual chocabas contra una barrera invisible utilizando el jetpack y te agachabas y desagachabas para poder atravesarla. Entonces para este truco debes de agachar y desagacharte mientras estás saltando para poder atravesar la barrera invisible que te bloquea el paso hacia arriba. Halo 5 Right Reactor Skip En el nivel Equipo Azul, en el primer enfrentamiento contra los Hunters, puedes salirte del mapa utilizando el elevador. Para esto existen dos formas de hacerlo, por la izquierda y por la derecha. Salir por el lado derecho es la manera más rápida de hacerlo, pero la más complicada, ya que debes de moverte por afuera del mapa sin perder la noción de donde se encuentra el suelo. También el timing de estabilización lo debes de tener medido a la perfección, y lo más importante es que debes de moverte evitando las distintas zonas letales que rodean ese lado del mapa. Este truco requiere mucha habilidad para realizarlo, pero por otro lado salirse del lado izquierdo es algo bastante sencillo. Halo Infinite Lunge Warp El Lunge Warp es un truco que confunde por completo al juego. Consiste en entrar a un vehículo al mismo tiempo que se golpea a un enemigo. Al momento de hacer esto, el juego desplaza al modelo del jugador una cantidad de unidades específicas dependiendo de la posición y el ángulo en el cual el vehículo se encontraba viendo al momento de entrar a él. Este truco requiere colocar al vehículo en un punto específico y viendo en una dirección exacta para que al momento de llevar a un enemigo a él y realizar el Lunge Warp, el juego detecte que el jugador se encuentra en el lugar correcto, para así activar el progreso necesario para desbloquear el progreso del nivel. En el Speedrun de Halo Infinite, el Lunge Warp se ocupa en dos lugares distintos, el primero para llegar a un puesto de avanzada y el segundo para llegar al nivel del camino. Y bueno, estos fueron los trucos más complejos de todos en el mundo del Speedrun en Halo. Si quieres conocer alguno que consideres más difícil, ya sabes que lo puedes dejar en los comentarios. Ya sabes que yo soy Pedrogas, muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima.